Las investigaciones e intervenciones para dar con el alcohol adulterado o metanol, que se distribuyó en Jalisco, ya llegó a 35 municipios. A la fecha se han logrado asegurar 35 mil litros de alcohol adulterado, 697 litros de licor combinado, 99 litros de rompope y 5 mil litros de gel antibacterial. De igual forma, seis fincas fueron aseguradas, se han realizado tres cateos, se han llevado a cabo 443 inspecciones a comercios y una persona fue detenida y vinculada a proceso. Esta oriunda de Tamazula de Gordiano. Este alcohol provocó la muerte ya de 42 personas y mantiene a seis hospitalizadas, por lo que el llamado sigue siendo el de no consumir bebidas embriagantes artesanales que contengan este tipo de alcohol.